En la Fundación Friedrich Ebert de Santiago se realizó el coloquio Medios y Redes, la resurrección de la política, que puso la atención sobre las transformaciones ocurridas en el sector de los medios de comunicación y las redes digitales, que en el último tiempo, debido a la convergencia tecnológica, presentan ambas una tendencia a la concentración de la propiedad, desatando interrogantes sobre su efecto en la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas. El investigador y académico de la Universidad de Buenos Aires, Martín Becerra, hizo hincapié en que mientras el lugar de los medios audiovisuales lentamente ha empezado a ser desnaturalizado por los Estados con miras a garantizar el pluralismo, en el caso de las telecomunicaciones, la mirada sobre los derechos, como en Chile, aún se centran sólo en el consumo de servicios. Bueno, yo creo que el problema no es la falta de invocación de los derechos, sino qué tipo de derechos invoca. Yo creo que, por ejemplo, las dos regulaciones, tanto en Chile como la de Holanda, sobre la autoridad de la PED, invoca derechos de consumo, de consumidores. Lo cual está bien, quiero decir, que va de sucio, que el abuso que hace en la telefónica al impedir que los usuarios instalen en Skype merecen una intervención para que los usuarios puedan instalar en el dispositivo que es de ellos, por el que pagan, el programa que quieran instalarse. El problema es que falta una dimensión que en estas dos regulaciones está ausente. Entonces, yo creo que es un debate que está en curso y que probablemente esté muy incompleto. Todos hemos mencionado la dimensión que está en quien y ahí, pero es otra técnica o artefactual, digamos, en tecnología. La política, en el caso de la convergencia tecnológica, lo que advierto es que en Chile, más que invocar, invoca derechos de consumo, evidentemente, también invoca cierto imaginario de modernización y desarrollo, esto de la sociedad de la información, la agenda digital, los rankings que ustedes mencionan con tanta frecuencia. Y que, digamos, por supuesto que seguramente tienen su importancia porque son indicadores, digamos, y todo indicador indica, pero punto, digamos, indica. Y otra cosa que se invoca es la cuestión de la productividad y el impuesto económico, que lo tiene también, pero esas dos zonas de modernidad, desarrollo y, por otro lado, de productividad y de crecimiento o impacto económico, muchas veces obturan la consideración de la política en el sentido más inclusivo de la palabra o en el sentido de la distribución de roles que cabe cuando uno piensa la política en un sentido inclusivo que implica que el Estado es un compensador de desigualdad, digamos, que implica otro tipo de juego que cuando se piensa únicamente en productividad o modernidad no aparece ese rol estatal, digamos, y ahí hay un problema con esta tecnología, ¿no? La visión global sobre el panorama chileno de la convergencia tecnológica estuvo a cargo de Patricia Peña, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, quien relevó la falta de presupuesto para hacer investigación que permita una revolución digital más democrática y menos centrada en lo técnico. Claramente uno de los problemas más grandes es entender que estos no son solo temas tecnológicos ni técnicos ni ingenieros, sino que son temas sociales y culturales y que claramente ahí es donde tenemos una pregunta de esto, porque las cosas que ustedes han visto ahí, claro, es lo que está también en el estudio, es la manera en que también se ha relatado esta sociedad de información en Chile y nos queda un tema en lo mismo para sacar los otros temas que tienen que ver con empresas, que tienen que ver con estructural, que tienen que ver con el tema de la comunicación. Efectivamente, han habido grupos de la sociedad civil, han habido grupos de los últimos cinco años, ¿no? 2007, que hacen notar que efectivamente el tema, por ejemplo, de la notariedad, claro, puede leerse como muy ingeniería, puede leerse como muy especialistas de abogados, pero ahí me parece que es donde está la grama. Pero también, para mí, cuando yo hablo de todo esto, a mí claramente está detrás del tema de la comunicación. El debate se realiza mientras en el Senado se discute la ley de TV digital, con más de 600 indicaciones, muchas de las cuales apuntan a privatizar y concentrar el futuro de la televisión de libre recepción y de aire. La discusión de esta mañana, que tenía que ver con medios y redes, y sobre todo con la regulación del mundo convergente, no solamente, digo, en la dimensión analógica, está estrechamente vinculada con la discusión sobre TV digital. Porque, en definitiva, en eso estamos, en cambiar la cabeza y empezar a tomar la dimensión política de qué significan los cambios de la digitalización en Chile. Que me parece que se estuvieron limitando una cuestión jurídica e ingenieril, cuando en realidad está íntimamente vinculada con la posibilidad de democratizar las comunicaciones. Hasta el 6 de noviembre se puede participar de la consulta por la TV digital a través del sitio votociudadano.cl. En tanto, la mesa ciudadana ya anunció que llegará hasta las últimas instancias internacionales si se aprueba un uso regresivo del espectro radioeléctrico digital.